Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En un discurso que ha causado indignación y repudio generalizado, la vicepresidenta Rosario Murillo, fiel aliada y vocera de la dictadura en Nicaragua, se ha erigido como una víctima de violaciones a sus derechos al conmemorarse seis años desde el inicio de las históricas protestas de la rebelión de abril de 2018 en el país centroamericano. En un monólogo que duró una media hora, Murillo arremetió contra lo que calificó como manipulaciones y escenarios ficticios supuestamente creados en su contra. Sin embargo, su discurso omitió convenientemente el hecho de que tanto ella como su esposo, el presidente Daniel Ortega, están ampliamente señalados por organismos internacionales de derechos humanos por ordenar una brutal represión y una masacre despiadada contra las protestas, cometiendo así crímenes de lesa humanidad que han dejado como saldo cientos de nicaragüenses asesinados. Lejos de reconocer su responsabilidad en estos actos represivos, Murillo optó por dirigir insultos y descalificaciones hacia los manifestantes, a quienes esta vez también se refirió de manera despectiva como basura, desatando así una nueva ola de condenas y repudio nacional e internacional. La vicepresidenta y vocera de la dictadura, Rosario Murillo, se presentó como víctima de violación a sus derechos al cumplirse seis años del inicio de las protestas masivas de la rebelión de abril de 2018 en Nicaragua. La esposa de Daniel Ortega se quejó durante un monólogo de media hora por manipulaciones y escenarios ficticios supuestamente creados en su contra. Murillo omitió que ella y Ortega están señalados de ordenar la brutal represión y masacre contra las protestas y de cometer crímenes de lesa humanidad por las ejecuciones y asesinatos de cientos de nicaragüenses. Por el contrario, reiteró insultos contra los manifestantes, a quienes esta vez también llamó basura. En un fervoroso acto de conmemoración y demanda de justicia, los opositores nicaragüenses se reunieron para recordar los seis años del inicio de las protestas que marcaron la rebelión de abril de 2018, desplegando un plantón frente a la Embajada de Nicaragua en Costa Rica. Bajo consignas incisivas como Ortega Asesino, Criminal, Justicia y Viva Nicaragua Libre, los activistas alzaron pancartas y clamaron por la memoria de los más de 300 caídos en aquellas manifestaciones. El ambiente no estuvo exento de tensión, con decenas de agentes de la Fuerza Pública de Costa Rica custodiando la alegación diplomática, aunque no se registraron incidentes. Este aniversario marca un doloroso recuerdo de una rebelión popular que surgió como rechazo a reformas polémicas en la Seguridad Social y que se transformó en una exigencia vehemente de renuncia para Ortega, quien respondió con una escalada represiva que dejó un saldo estremecedor de al menos 355 muertos, según cifras de la CIDH, aunque las estimaciones locales elevan la cifra a 684. Ortega, por su parte, insiste en minimizar la tragedia al referirse a más de 300 fallecidos, atribuyendo las protestas a un intento de golpe de Estado. Mientras tanto, la oposición nicaragüense en el exilio ha iniciado una serie de actividades conmemorativas en Costa Rica, Estados Unidos y España, que incluyen desde marchas y conciertos hasta la presentación de obras literarias y teatrales, marcando así un hito histórico que ha provocado el mayor éxodo de nicaragüenses en su historia reciente. En un discurso incendiario y cargado de odio, la vocera sandinista Rosario Murillo arremetió nuevamente contra la Iglesia Católica al conmemorarse el sexto aniversario de la insurrección cívica en Caragua. Murillo no titubeó al tildar a los sacerdotes como discípulos de Satanás, reviviendo el clima de tensión y represión que se vivió durante aquellos días de angustia para las familias nicaragüenses. En sus palabras, recordó con cinismo cómo las campanas de las iglesias sonaban como señal de alerta mientras los paramilitares y la policía sandinista perpetraban actos de violencia y asesinato en contra de los manifestantes que se oponían al régimen de Ortega Murillo. Murillo llegó incluso a comparar el sonido de esas campanas con los bombardeos somocistas en un intento perverso de desacreditar la labor de la Iglesia en la defensa de los derechos humanos y la justicia durante aquellos días oscuros. Además, Murillo justificó la brutal represión armada de los paramilitares, utilizando un discurso de miedo y violencia para aplacar la valentía y determinación del pueblo nicaragüense. En su rosario de ataques, no escatimó en descalificar a los opositores y apátridas, burlándose de aquellos que han tenido que exiliarse por la represión y el autoritarismo del régimen, mostrando así su total desprecio por la democracia y los derechos humanos en Nicaragua. Hace ya seis años, la cizaña y la guadaña pretendían penetrarnos por órdenes expresas de la Embajada Americana y otras comparsas y de sectores de la Iglesia Católica, de sectores de empresarios cobardes y de los heraldos negros que sólo querían y presagiaban muerte, destrucción, muerte por perversión. Hace ya seis años, iniciaban el asedio, el acoso, con campanas que no sonaban a fiesta, sino a muerte, a asesinato, a torturas, a barbarie, a dolor. ¿Cómo olvidarlo? Campanas que convocaban a matar, campanas que no tenían nada de cristianas o de credo religioso alguno, campanas de decadencia entonces. La dramática denuncia de Tininisca Rivera ante el Foro Permanente de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas en Nueva York revela la oscura realidad que enfrentan los opositores al régimen sandinista de Daniel Ortega en Nicaragua. La desaparición forzada de su padre, el líder indígena Brooklyn Rivera, es sólo una muestra de la brutal campaña represiva desatada por Ortega para silenciar a quienes se atreven a alzar la voz contra su autoritarismo. Rivera relata cómo tras denunciar la detención arbitraria y desaparición de su padre, fue despedida de su trabajo en una universidad pública comunitaria y sufrió el bloqueo de sus cuentas bancarias, perdiendo así todo lo que tenía. Esta historia es sólo una más en el mar de atrocidades cometidas por el régimen, que utiliza métodos violentos y coercitivos para mantenerse en el poder a toda costa. La situación se agrava con la revelación de Tininisca Rivera sobre el intento de regreso de su padre a Nicaragua, donde fue recibido con un impedimento migratorio que postergó su retorno y lo mantuvo alejado de su familia durante más de 200 días, sin información clara sobre su paradero ni su estado de salud. Esta historia es un recordatorio angustiante de la represión sistemática y despiadada que enfrentan los defensores de los derechos humanos y las minorías en Nicaragua, donde el régimen sandinista ha convertido la persecución política en una herramienta cotidiana para mantenerse en el poder, dejando a su paso un país sumido en el miedo y la incertidumbre. Tininisca Rivera Castellón, hija del líder indígena Miskito Brooklyn Rivera Bryan, denunció ante el Foro Permanente de Asuntos Indígenas de Naciones Unidas la condición de desaparición forzada de su padre, encarcelado por la dictadura orteguista a finales de septiembre de 2023. La desaparición de mi padre data desde el 29 de septiembre del 2023, secuestrado por la Policía Nacional, el cual se presentó tres patrullas, alrededor de 60 policías, sin orden de detención ni allanamiento. Utilizaron una ambulancia con la policía adentro para trasladarlo. No conocemos hacia dónde fue trasladado. Sin embargo, como familiares hemos recurrido a la búsqueda de él en los estacionamientos de policía, hospitales del país. Sin embargo, las estaciones de policía nos han informado que él se encuentra en las manos de la pareja presidencial y que si seguimos buscando, toda la familia va a ser detenida. ¡Nos vemos en el próximo reporte!